¿Qué significa la salsa? Buenas tardes para mí, la salsa es un estilo de vida, es una forma de ver el mundo. Es pasión, es amor, es sentirse vivo por medio de los troficales y en especial la salsa. ¿Qué significa la salsa? Lo máximo. Llevo 30 años bailando y para mí es lo máximo. Para ti, ¿qué significa la salsa? La salsa para mí se identifica como una pasión, una cosa que es tan pegajosa que desde que yo empecé a escuchar salsa y nunca la he podido dejar. Y eso que tengo parientes que son cristianos y no la van conmigo porque soy rumbero, soy salsero, pero esta es mi pasión. ¿Cómo ves el futuro de la salsa? Está muy buena si sigue la juventud en ese camino, de orquestas, bailarines y coleccionistas. Hay mucha juventud todavía. Cuando haya un joven, yo creo que nunca se irá a acabar la salsa porque ellos van a transmitir de eso a sus nuevas generaciones. ¿Para ti qué significa la salsa? Para mí la salsa significa vida. La salsa es vida. Es como que, no sé, cuando escuchamos salsa el cuerpo se llena como de energía. Los problemas se van, las enfermedades se van y todo se olvida. La salsa es eso y muchísimo más. ¿Para ti qué significa la salsa? Para mí la salsa es un estilo de vida. Es la cultura. Es gente que escucha salsa, que baila salsa, que es de bien. Y es un desestrés tan bonito en el estrés tan bonito, o sea, en el estrés tan bonito de la vida normal. Escucha salsa, que casi se suele escuchar, pero ahí tarda mucho menos. ¡Pero! ¡Vamos! ¿Para usted qué es la salsa? Pues... un segmento muy especial porque esta me voy a apuntar para que me la van a apuntar es... la expresión de mi pueblo es en el... 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 ¿de cómo va el futuro de la salsa? Bueno... hay una vaina... nos toca... seguir educando... más que todo a los muchachos porque... en el... 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 ¿qué tenemos ahí tú la salsa? Que tenemos... que la salsa... la la salsa... es mucho rico... machano... papaco... charri... bolero... sol... Entonces para todos los... no están en el... en el... en el... ¡Suscríbete al canal!